La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima 1500 kilociclos en la AM 105.1 en la FM al sur de nuestra capital También Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quellabamba en la Convención Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Emisoras con el Carisma Dominico Además otras redes de radios se unen a esta transmisión en este y en otros horarios Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Juego TV también nos pone en sus pantallas y también tenemos todas las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Quillabamba. Radio Santa Rosa y nuestra página web, nuestra página web donde usted puede estar informado es www.radiosantarosa.com.pe Todos estos medios para que usted siempre esté al día con la información aquí en Radio Santa Rosa Muy bien y ya vamos a estar conectados con Rosa María Palacios Porque hoy día es un día muy importante para la Iglesia Católica se celebra el día del dulce nombre de la Virgen María y nosotros acá queremos recordar que hace 30 años, un día como hoy, se capturó al más grande genocida que hemos tenido en el Perú. Según los documentos de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Verdad, 25 mil muertos están en sus espaldas. Nos referimos que el 12 de septiembre del año 1992 se capturó a Abimael Guzmán. Después de una jornada grande de trabajo del Jeín y una jornada grande de muchos católicos que rezaron mucho el rosario, esto muchos lo desconocen, desde el 16 de julio que fue el día que ocurrió el terrible atentado en Tarata. Ahí empezó una jornada de rezo del rosario muy fuerte y justamente un día de María termina en otro día de María. Para los creyentes que tenemos fe fue una gran ayuda al santo rosario. Aparte, hoy día también es muy importante, ¿por qué? Porque se va a elegir al nuevo presidente del Congreso. Cualquiera pensaría que iba a haber dos candidatos. No, señoras, señores, tenemos seis candidatos. Seis candidatos para elegir el presidente de la mesa directiva del Congreso de la República. Seis candidatos, el señor José William de Avanza País, José Lías de Podemos Perú, Luis Aragón de Acción Popular, Guido Bellido de Perú Libre, Carlos Ceballos de Integridad y Desarrollo y José Balcázar de Perú Bicentenario. A las 10 de la mañana empieza la jornada, alguno de ellos es mayoría simple, si no obtienen mayoría simple, tendrá que irse a una segunda vuelta con los dos que obtienen más puntaje y de ahí saldrá el nuevo presidente del Congreso de la República. La pregunta que usted se estará haciendo, ¿por qué tantos candidatos? Me imagino yo, y esto nos dirá Rosa María, es porque tal vez si ocurre alguna vacancia presidencial, el presidente del Congreso se podría convertir en presidente de la República. Y creo que a muchos les quita el sueño ponerse la banda presidencial. Y por otro lado, para no olvidarnos, ayer en Latina, en el programa de Mónica Delta, se dio el debate. Por primera vez hemos visto a los siete candidatos haciendo propuestas, siete candidatos hablando, se supone que tenían que hablar del tema de la seguridad ciudadana, del transporte público, pero de verdad la mayoría o los punteros, llamémoslo así, se dedicó a lanzar cepullas, insultos y cero propuestas. Y cuando proponían algo, ya Rosa María nos dirá, porque era pues mentira tras mentira, engaño tras engaño, una cosa. Y vimos también a la única dama, a la señora Elizabeth León, que es del Frente Esperanza, que creo, estaba muy nerviosa, la vimos muy nerviosa, pero era la que hablaba quizá cosas más precisas. He estado leyendo mucho los comentarios que hubo en redes sociales, y bueno, ese es el panorama que tuvimos ayer. Y obviamente entre los dos punteros, el señor Urresti y el señor Rafael López Aliaga, insultándose uno, hablando de los impuestos del otro, el otro usando el caso Bustíos, usando y manoseando el caso Bustíos, que debe ser terrible escuchar eso siempre en boca de los familiares, usar un caso tan penoso como es el caso Bustíos en una elección. En fin, ese es el panorama que tuvimos el día de ayer, y hoy día Rosa María va a estar con el doctor José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, y vamos a hablar también del tema de seguridad, y van a ver ustedes cuánto nos quisieron engañar anoche. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos. Disculpen la demora, estaba terminando de revisar justamente algunas de las cosas que les ha mencionado Abel. Vamos a hablar largo del debate de ayer y de las elecciones en el Congreso hoy. Pero antes de hacer todo eso, tenemos que cumplir con los auspiciadores del programa. Vamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión dos mil veintidós, de su modalidad semi-presencial. Informes en Facebook, arroba PUC MGS, o al teléfono 993-984-264. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios en calidad de salud a precios al alcance de todos. Contamos con un estado de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antelopeo Altarí, su organización San José de Macoyo, frente a la Inglés y el Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, setenta y cinco años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente la línea sin juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio privado bilingüe, reina de Los Ángeles, situado en la Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo de la Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. El colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular de luz y verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Roque y Mateo, soluciones legales, procesos ONP, AFP, Fonavi, beneficios sociales, divorcio, alimento, sucesión intestada y otros. Asesoramiento a nivel nacional. Comunícate al 965-158-562. Roque y Mateo, soluciones legales efectivas. Y vamos con Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023, para primaria y secundaria. Informes a los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años, formando en valores cristianos. Y finalmente, tenemos algo más. Palestra de editores, el sello de los buenos libros de derecho. Es una editorial jurídica peruana dedicada a investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años, somos una referencia para nuestras universidades y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales, como Palestra de editores, y o visitar nuestra página web palestra.com. Y ahora sí, finalmente, equilibrio y armonía psicológicos. Somos un equipo con experiencia en el campo de la salud mental. Nuestro objetivo es brindar un diagnóstico, tratamiento y herramientas a nuestros pacientes por medio de una atención de calidad y con calidez humana. Contáctenos al 970-382-834 y 936-054914. Muy bien, muchas gracias también a todos nuestros oyentes que colaboran con nosotros a través de las billeteras electrónicas. Pueden capturar el QR que está en pantalla y a los peruanos en el exterior a través de Paypal. Y muy bien, Abel, como decías, bastante información el día de hoy. Empecemos por el debate. Vamos a regresar a ese tema más adelante con Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior. Ayer, la TINA organizó un debate municipal importante para la Municipalidad Provincial de Lima. Participaron los siete candidatos, también un éxito de participación, hay que decirlo. Y también hay que decir que los temas planteados, si bien muy importantes para una ciudad, no son los únicos, ni pueden ser atendidos de la forma en la que se ofreció iban a ser atendidos desde la Municipalidad en el debate de ayer. Miren, yo creo que anoche lo que hemos tenido es ya una exhibición de metástasis demagógica. Hacía mucho tiempo que yo no veía a tanta gente junta mentir descaradamente, pero descaradamente. Basta, ustedes no tienen por qué creerme a mí, pero basta con que lean la ley orgánica de municipalidades, la ley del serenazgo, para que se den cuenta que anoche los candidatos a alcalde les han mentido. Todos. Podemos hablar de grados, ¿no? Grados. Pero todos han mentido. Y han mentido de una forma desfachatada. Realmente desfachatada. ¿Por qué? Tanto en seguridad como en transporte, que fueron los dos temas centrales de ayer. Vamos a explicarles algo por enésima vez. Un alcalde no detiene choros. No está dentro de sus atribuciones. El monopolio de la fuerza lo tiene un Estado de derecho. El Estado representado y las organizaciones que tienen título para ejercer esa violencia, que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Nadie más. Es un monopolio. Lo de la noche ha sido una estafa, pero una estafa descarada. Urresti decía que iba a detener doscientos choros diarios. Doscientos choros diarios. López salía y decía que iba a detenerlos con diez mil motos. Con diez mil motos. Y no les daba vergüenza. No les cambiaba el color de la cara. El señor Forsyth dijo que iba a cerrar establecimientos comerciales. Todos los que él creyera que vendían celulares robados. ¿Sin orden judicial? Eso es abuso autoridad. No podrás cerrar por una sanción administrativa que no va a durar más de quince días, pero tú no puedes cerrarle el negocio a alguien porque te da la gana. ¿Qué le pasa? Claro, la otra parte del debate fue dedicar a insultarse los unos a los otros, pero es decir, podemos ir por los insultos que le cayó a cada uno, ¿no? Pero lo importante en materia de seguridad ciudadana es que les mintieron. Todos. Lo entero, en mayor o menor grado, pero todos. ¿Qué puede hacer el alcalde provincial de Lima en materia de seguridad? A. Ocuparse del serenazgo del Merc, del cercado de Lima. Los alcaldes provinciales de Lima no tienen competencia sobre el serenazgo de los otros cuarenta y dos distritos. Cero. Sí, nada. Es solo el cercado de Lima. Si no es malversación de fondos. O sea, yo acá en Miraflores no le puedo dar servicio a Surgío, no le puedo dar servicio a San Isidro. No. Es ilegal. Solo es el serenazgo del cercado de Lima, del cual no dijeron una palabra. Una palabra del serenazgo del cercado de Lima. El cercado de Lima, que es la jurisdicción directa del alcalde provincial de Lima como alcalde distrital. Cero. Radio Santa Rosa está en esa jurisdicción. Y a la verdad a nosotros nos sorprende muchísimo toda la noche hablando de seguridad. Ni una palabra sobre nuestra zona. Cero. Porque son unos demagogos. Porque no han leído la ley. Hay una ley de seguridad y participación ciudadana, por supuesto. El alcalde provincial como alcalde provincial, igual que el presidente de la república, dirige lo que se llama el CONACEC, esta Comisión Nacional de Seguridad y Comisión, digamos, provincial de seguridad. Pero lo que se discute ahí no son planes operativos de la Policía Nacional. Lo que se discute ahí son medidas de prevención que le tocan al alcalde. ¿Por qué? Porque nuestras leyes tienen un concepto de seguridad integral. Y la seguridad integral no consiste en detener al delincuente, sino de crear un ambiente que no sea propicio para el delito. Y un ambiente que no es propicio para el delito incluye muchas cosas. Iluminación adecuada, señalización adecuada, áreas de esparcimiento, para que las personas tengan un lugar y los jóvenes tengan un lugar donde estar, actividades culturales o de esparcimiento, atención a la denuncia, por otros temas que no necesariamente son de seguridad ciudadana, pero que tienen que ver con la convivencia entre los vecinos. No hay una palabra de eso. Nada. Nada. No les interesa. Vamos a atrapar choros. Todos postulaban a ser directores generales, ni siquiera ministros de la interior, director general de la policía. Una municipalidad puede, por convenio con las comisarías de su lugar, organizar un patrullaje que cuente con policías pagados, que se comunican inmediatamente con su comisaría para pedir auxilio en caso de una intervención. Así funciona. Serenazgo no detiene a nadie. El patrullaje es una forma disuasiva del serenazgo, de ahuyentar a la delincuencia. Si yo patrullo todo el tiempo una calle, es poco probable que alguien quiera delinquir en esa calle, porque me van a ver. Las cámaras de seguridad no sirven absolutamente para nada, que no sea alimentar noticieros, sino va a llegar alguien a ayudar. Y las cámaras muchas veces están valoradas, y muchas veces el choro sabe que está en la cámara y se tapa la cara para que no lo identifiquen. Así que la identificación facial sirve de poco. Y con drones, menos el dron, el helicóptero, es un apoyo a la policía en un operativo, no a la municipalidad. El problema de seguridad ciudadana, ayer alguien se burló, dijo que Luis Castañeda decía que no era su competencia. Bueno, fueron las pocas cosas inteligentes que dijo Luis Castañeda, porque no es de su competencia, por eso nunca se metió en el tema. La Policía Nacional, las comisarías, son las que combaten el delito. ¿Lo hacen mal? Sí. Falta de recursos, no tienen gasolina para patrullar, falta de vehículos, falta de personal, todo lo que ustedes quieran. Pero el alcalde no resuelve eso. Mañana es como si ustedes me dijeran que la escuela pública es responsabilidad del alcalde. No lo es. No lo es. En el Estado, las autoridades tienen sus competencias asignadas en la ley. Si no está en la ley, no lo puedes hacer. Es delito. Es abuso de autoridad, malversación de fondos. Y se paran y les dicen con descaro absoluto durante dos horas mentira tras mentira tras mentira y puedo ir por uno por uno. Vamos a ver, ¿ya? Señor Uresti no puede tener a nadie y que le importe las condiciones penitenciarias no es efectivamente su asunto porque no tiene nada que ver con las condiciones penitenciarias. Que dicho sea de paso, debería leer una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de cuestión inconstitucional respecto a las condiciones penitenciarias antes de hacerse el machito. Ofrece falsedades, mentiras, pero no le da ni rubora. Señor López Aliaga no puede tener a diez mil motociclistas persiguiendo ladrones por las calles de Lima. Ni a diez mil ni a cinco mil ni a mil ni a cien porque no puede salir su serenago si lo quiere hacer el moto no puede salir del cercado de Lima no puede salir del cercado de Lima no sean necios es para el cercado nada más diez mil motos que se van a dirigir todas juntas para seguir acá a Choloa patrullaje integrado ha dicho que va a sentar al policía y al sereno en la moto abrazados como decía Gareca piensa pues el señor Forza expropiación ha decidido él cierra todos los establecimientos comerciales ¿con qué derecho? ¿con qué norma? ¿a mí no me puede cerrar? el alcalde no cierra establecimientos comerciales si es que no hay un proceso administrativo tipificado en una norma y el cierre de establecimientos es por causar objetiva nosotros creemos que ahí venden cosas robadas no señor hay una norma y puedes hacerlo también con orden judicial como cuerpo del delito pero necesitas un proceso no es porque te dan la gana no eres zar no te han elegido rey ahí tienen los tres punteros esos son los punteritos es increíble alegría drones 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 por favor se jade bueno qué les puedo decir también iba a atrapar choros hasta el sistema penitenciario lo van a cambiar todo todo el señor Yuri Castro fue más cauto porque no tenía pues mucho que ofrecer y más porque es el partido de gobierno y finalmente la señora Elizabeth León que nadie le quería hablar la única mujer presente nadie le quería hablar nadie quería debatir con ella estaba un poco sola aislada claro para decir escupideces mejor te quedas callada ¿no? no tenía la solvencia argumentativa de los otros seis porque claro nunca había postulado en el congreso una de la presidencia ahí teníamos tres postulantes a la presidencia del Perú y tres postulantes al congreso algunos con éxito como Chejade que claro en Floro se iban tranquilos y la señora sí habló de algunas tareas de prevención que parecieron bien interesantes culturales deportivas trabajar hasta campeonato de ajedrez ¿no? pero en materia de seguridad también se olvidó el cercado y añadió el componente xenofóbico que estuvo también presente en la noche y que también lo tomó Chejade vamos a empadronar ella dijo a los extranjeros ¿no? Chejade dijo a los venezolanos los centros comerciales nos van a dar los nombres de los venezolanos a ver un momentito los residentes extranjeros en el Perú o sea extranjero residente en el Perú ya está empadronado en migraciones pues tiene carnet de extranjería o permiso temporal o permanente de trabajo ese empadronamiento que tanto quiere ya existe ya está acá ya está acá y si no tiene papeles esa persona es sujeta a deportación ¿qué tiene que ver la municipalidad en eso? cero SIP nada tarea de quién ministerio del interior de nuevo ministerio del interior dos eso de perseguir a una persona por su lugar de origen es xenofobia es discriminación por el lugar de origen es delito de li otra vez cuatro años de pena por discriminación entonces para la señora León y para el señor Chejade misma advertencia dejen de hablar de estupideces ¿qué tendrán que ver? la señora León si fue más que que quería un proyecto de ley y acerté entendió que ella no podía para desunificar de nuevo a la policía nacional pésima idea esa debe ser idea de Poppy pésima pésima idea la policía nacional funciona hoy y ha costado casi treinta años y estamos a punto de que desaparezcan los códigos ¿no es cierto? y que todas las oficiales de más alta graduación ya no vengan de tal o cual código sino todos vengan de la policía nacional ha sido un esfuerzo de treinta años ese fue el debate de anoche bueno cuando les tocó hablar de transporte por Dios a ver ATU ha asumido las competencias de transporte urbano de pasajeros es decir ¿cuántas líneas de buses? ¿cuántos buses? metropolitano metro líneas ATU para Lima y Callao ¿ok? porque están integrados ¿qué hace el alcalde? tránsito señalización en las avenidas semáforos ¿de qué vías? ¿de todas las vías? no de nuevo cercado y vías metropolitanas que no sean vías nacionales salvo las que han sido cedidas probablemente a la municipalidad de Lima ni eso sabían no saben ni cuáles son sus competencias ni eso sabían tontería y luego claro los insultos ¿no? a ver al señor López Aliaga digamos le dijeron así más o menos ¿no? entre ignorante ebrio ¿qué me le dijeron? por ahí ¿no? a Urresti bueno asesino violador más o menos ese era el calibre eh al señor Forsyth le dijeron eh incompetente que había abandonado la victoria al señor Alegría le dijeron mentiroso lo cual ya es casi un concurso entre ese concurso mentiroso le dijeron mentiroso porque Forsyth le dijo que jamás había estado suplando gobierno ni mucho menos y Alegría le pregunta el el disparate de la noche ¿no? le pregunta por los cinco ministros de Juntos por el Perú a Yuri Castro de Perú Libre le dice pregúntale al señor Sánchez que está en tu partido el señor Yuri Castro que decirlo tampoco sabía dónde estaba parado estaba ahí porque tenía que cumplir con la cuota digamos de Perú Libre pero mucho del tema no dominaba impresionante el señor Che Jaén salió y dijo yo pero si acaso yo no tengo juicio o sea al señor Forza también le dijeron que le pegó a su mujer también yo no tengo juicio o sea yo no tengo nada López Aleaga debe plata a la SUNAT yo tranquilo todas mis deudas no tengo violencia familiar y la bruja de Gachiche su hermano se fue a la cárcel estuvo preso condenado por un crimen que él también cometió y que no fue a la cárcel porque lo protegió el Congreso no yo tranquilo no tengo nada conmigo no es Dios mío entonces claro sacaron toda la navandería se pusieron a calabar la ropa y todos los trapitos salían volando por todas partes eso fue parte esencial del debate López Aleaga lo acusaban de haber aprobado los contratos con Odrech cuando fue regidor todo salía ahí los muertos en Ayacucho como decía Abel es vergonzoso que López Aleaga utilice el caso de Hugo Agustíos diciendo que ha llorado con la familia que es absolutamente falso nunca se ha preocupado de esa familia nunca se ha preocupado preocupado de esa familia no que no nos venga pues a decir que le está preocupado por los tíos jamás le han interesado los derechos humanos nunca ni a ella o a este a ninguno de los dos pero nunca ha sido su tema ni su tema ni su preocupación y como recordó ayer Carlos Rivera del IDL lleva en uno de los distritos de Lima a un señor Álvarez que está acusado justamente por la desaparición de una persona vocabélica a él si no llora qué manera de mentir de verdad es demasiadas mentiras unas tras otras abandonadas esta cosa es como si es como si la demagogia hubiera hecho metástasis siempre tienes un demagogo siempre tienes un exagerado tal vez uno que está confundido ya se pensó pero ya con conocimiento pleno de que están mintiendo salir a decir a la gente que van a hacer cosas que la ley no les permite hacer aunque tuvieran la plata y nadie dice nada y a nadie le importa de verdad a nadie le importa y luego tenemos hoy porque me quedan unos pocos minutos elecciones en el congreso seis candidatos para ser presidente del congreso todo el mundo se compra su guachita a ver si se saca la lotería a esta hora de la mañana el señor Williams está seguro en una segunda vuelta o sea tenemos dos cosas claras hasta esta hora va a haber una segunda vuelta y en esa segunda vuelta va a ser el señor Williams todo lo demás no lo sabemos va a ser el señor Williams porque tiene el apoyo de los votos de fuerza popular que son veinticuatro es muy importante ese apoyo el apoyo de avanza país y de renovación ahí nomás hay cuarenta y siete el otro digamos que tiene más posibilidades es Aragón porque viene de acción popular ellos confían que los catorce votos vayan con él y tiene los los votos del bloque magisterial cualquiera de los otros cinco que pase de los veinte votos yo creo que estaría en segunda vuelta no va a pasar no va no va a pasar a los treinta salvo que se retiren salvo que esta mañana antes de la elección se retiren en Podemos están discutiendo si se retiran o no porque solamente tienen seis votos vamos a ver el señor Malcázar de la bancada del Bicentenario es cercano al presidente Castillo abogado juez fue el que dirigió el proceso para elegir a miembros del tribunal constitucional no le fue mal fue un proceso más o menos concertado el señor Lido Bello tiene los dieciséis de Perú libre pero nada más salvo que tenga los desjuntos por el Perú podría ser pero no estoy segura de eso y lo que es clave acá es cómo va a votar APP nadie sabe claro APP es el partido vejado por parte de los ex socios de Avanza País yo no creo que voten por alguien de Avanza País después de que Patricia Chirinos Cabero se abstuvo Norma Yarrow votaron contra es bien difícil que ellos que votaron contra Camones ahora sean favorecidos podemos por el otro lado podemos difícil que vote por Avanza País y por qué porque ellos tenían a Helera como tercer vicepresidente y Helera se tiene que ir porque es sentenciado está ahora prófugo de la justicia solo quedan 128 congresistas Díaz está suspendido y Helera está prófugo muy bien entonces en vez de reemplazar a Helera con otro de Podemos como era el acuerdo lo reemplazan con renovación entonces ahora si gana Williams es Avanza País Fuerza Popular y Renovación los que controlan el Congreso los más fuertes que controlan el Congreso de hablar de hablar APP no se va a ir de ninguna manera con Williams si gana Aragón de Acción Popular yo creo que los votos de APP se van con Aragón y tal vez los votos de toda la izquierda y la derecha pierde la presidencia así que hoy en la mañana es realmente nadie sabe para quién trabaja lo más probable es que Williams sea el presidente del Congreso gana la primera vuelta jala más votos a la segunda ya está sobre todo si postula contra no sé pues Bellido que polariza versus Williams probablemente sea Williams pero si es Aragón contra Williams o sea no sé el candidato Ceballos de la bancada integración y desarrollo no creo que sea importante en este juego igual que el candidato Elías y si el candidato Balcázar no despega más allá de la bancada del centenario salvo que reitero tenga los votos de Juntos por el Perú o de alguien más también está afuera nos quedan para la segunda vuelta yo creo que Aragón o Bellido por el nombre de votos y yo les digo si es Aragón APP se va con Aragón se va con Acción Popular ha sido su socio en el Congreso pasado no se va a ir ni con Avanza País ni con Renovación se las tienen juradas no Fuerza Popular porque Fuerza Popular sigue su socio pero yo siempre les digo Richard Acuña y César Acuña pagan sus deudas pero también las cobran como estoy diciendo y la van a cobrar entonces lo primero que puede pasar es que el bloque Fuerza Popular Renovación Avanza País no tenga la mesa directiva si es que se organizan bien al frente y Guido cede y sabe jugar sus cartas vamos a ver qué pasa qué quiere decir eso que probablemente una vacancia del presidente de la república va a estar bien lejana porque esa presidencia del Congreso no la va a priorizar y ahí se pierden todos nadie sabe para quién trabaja y por otro lado también podría pasar un candidato que polariza realmente como Guido Bellido para su segunda vuelta y ahí algunos partidos que estuvieron a la derecha dijeron ah bueno pues no querían a Lady Camones a ver ahora cómo se va a entender Guido Bellido con Marta Moyano no me pregunte la más preocupada debe ser ella porque dice si yo pudiera escoger escojo a William pero no está en sus manos escoger con qué presidente va a trabajar muy bien a ver nos tenemos que hacer una pausa ¿verdad? si ya nos está esperando el doctor Pérez Guadalupe así que vamos a la pausa Rosa María agradeciendo a palestra editores que invita a toda la comunidad jurídica del sur del país a participar en el decimoquinto congreso iberoamericano de derecho constitucional a realizarse en la ciudad de Arequipa del veintidós al veinticuatro de septiembre organizado por la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y la Universidad Católica de Santa María el evento contará con la participación de expositores de veinte países como Francia, Italia, España y toda Latinoamérica mayores informes al teléfono nueve cincuenta tres sesenta siete cuatro ocho también agradecemos a Roque y Mateo Soluciones Legales Procesos ONP AFP Fonavi Beneficios Sociales Alimentos Procesión Intestada y otros asesoramientos a nivel nacional comunícate al nueve seis cinco uno cinco ocho cinco seis dos Roque y Mateo Soluciones Legales y Efectivas y Equilibrio Emocional y Armonía Psicólogos somos un equipo con experiencia en el campo de la salud mental nuestro objetivo es brindar un buen diagnóstico y tratamiento y herramientas a nuestros pacientes por medio de una atención de calidad y con calidez humana contáctanos al nueve setenta treinta y ocho veintiocho treinta y cuatro nueve sesenta cincuenta y cuatro nueve noventa cuatro vamos a la pausa y retornamos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco bien ya estamos conectados con Rosa María y estamos haciendo ajustes en el audio del doctor Guadalupe que nos escucha a nosotros él nos escucha abajo Rosa María adelante por favor Muy bien efectivamente estamos con el doctor Pedro Guadalupe ex ministro del interior estoy segura ha escuchado también el debate de anoche y debe haber dicho ¿qué pasó aquí? ¿por qué estos señores todos quieren ser ministros del interior? ¿y de qué gobierno? además sobre todo el gobierno del castillo que ya tiene seis ministros del interior creo que nos vamos por el séptimo muy bien ¿los escucha mejor ahora? tiene que abrir su micro doctor tiene que abrir su micro usted está con el micro se ha dejado ok este aló ¿me escucha mejor? perfectamente buenos días ¿qué tal? ¿qué tal Rosa María? buenos días bueno empezamos por el debate de anoche y por las ofertas de los siguientes candidatos a la provincial de Lima en materia de seguridad ciudadana ¿qué? ¿qué escuchó y qué entendió ayer? yo no entendí nada pero esperemos que nos aclare yo creo que ha habido mucho populismo poco realismo tú has mencionado efectivamente que hay cosas que no se pueden hacer ni legalmente ni realmente porque no es ni legal ni fáctica de la municipalidad de Lima y es lamentable porque si en el ejecutivo estamos mal a nivel de seguridad con siete ministros en un año y uno tiene cierta esperanza en las autoridades civiles municipales en este caso bueno en este caso todas las todas las municipalidades en general ¿no? no solamente la de Lima mal futuro mal pronóstico porque creo que no no se han preparado en España yo creo que hay mucha voluntad y eso es bueno pero tienen que tener claro qué cosas lo que pueden y no pueden legalmente y también que de hecho van a poder fácticamente es decir el hecho que yo quiero que baje la la delincuencia y todos queremos por supuesto la sola voluntad la buena intención no es suficiente y ahí se tiene que coordinar tanto con el ejecutivo y otro punto que lo tiene que ver no necesariamente las municipalidades pero si el ejecutivo que en este momento no funciona es la parte del poder judicial es decir fiscalía poder judicial porque ese es un grave problema al final de la gran cadena de persecución criminal ahora yo he escuchado cosas ayer increíbles la primera es que los alcaldes creen estos señores que tienen experiencia en el sector público ahí te das cuenta que están mintiendo no es ignorancia es mentira que ellos pueden detener delincuentes es una cosa de locos yo nunca he visto una cosa igual doscientos choros diarios ofreciendo el señor como si uno ofreciera estas cosas así al por mayor ¿no? doscientos choros diarios seis mil al mes es el puntero el que va arriba de las encuestas a ver expliquemos esto por favor no se puede a ver ilegalmente cabe lo que se llama el arresto ciudadano yo como ciudadano puedo retener por unas horas a una persona que ha cometido un delito que me está intentando robar y llamo inmediatamente las autoridades para que hay todo un problema que no se ha solucionado con el tema de serenazgo ni de Lima ni de las municipalidades en general eso es un tema pendiente ya digo el gobierno perdón la gestión de Castañeda compró con el dinero de todos los que vivimos en Lima y aportamos armas no letales o menos letales las compró nunca las pudo usar o sea nunca se investigó que se hizo o sea que pasó con ese dinero que ya se gastó porque se compró pero legalmente no pudieron hacer o sea solamente por poner un botón de muestra del problema de que es serenazgo porque es un problema que hay que resolver pero el sereno es un ciudadano más en este caso o sea puede intervenir sí pero como retención arresto ciudadano ya digo por unas horas por eso que el sereno y ahí sí digamos hay muchas posibilidades que las municipalidades puedan ayudar en seguridad ciudadana y esto hay que decirlo y lo voy a dividir en tres partes digamos a nivel criminológico cuando se habla de seguridad ciudadana se habla de tres grandes bloques de intervención del Estado primero es el tema de prevención que la prevención básicamente es social segundo es la represión que básicamente es intervención policial y después judicial y en tercer lugar es lo que se llama la reinserción social ¿qué hacemos con las personas que ya han cometido delitos? ¿en esos tres ámbitos pueden intervenir las municipalidades? sí y hay que decirlo claramente sí y deben fundamentalmente fundamentalmente y es lo que menos se ha mencionado es en el tema de prevención social la municipalidad es del vecino o sea su actividad el alcalde justamente es la seguridad ciudadana pero de manera integral es decir que haya más bienestar felicidad entre los ciudadanos y ahí sí se tendría que trabajar muchísimo en prevención social que es lo que menos se ha sugerido el segundo la segunda etapa cabe una labor subsidiaria de parte de las municipalidades ¿en qué sentido? ya hace muchos años patrullaje integrado las municipalidades compran unidades de serenazgo y va un policía adentro perfecto puede haber ese labor subsidiaria no es su función principal la captura de delincuentes pero en este caso subsidiariamente va a colaborar no sé si me va a conectar pero con un policía adentro el sereno digamos yo lo puedo decir en el distrito funciona muy bien es decir patrulla es prevención hay un accidente atiende inmediatamente una emergencia médica bueno la vez pasada hemos tenido la familia una emergencia llamamos ambulancia nunca vino el primero que llegó fue la ambulancia de serenazgo entonces yo en ese sentido quiero felicitar a la municipalidad de Mirafuolo ya es una función más ciudad ¿de acuerdo? pero que puede colaborar por supuesto con la seguridad del ministerio interior sí y la tercera que tampoco se menciona es la reinserción social es decir ¿qué hacemos con los internos que salen de los penales o con los jóvenes infractores que salen de los centros juveniles? y quiero recordar que cuando yo estaba en el INPE ya hace muchos años hicimos un mapa de la delincuencia y después el INPE lo ha publicado es decir no donde se cometen los delitos porque la gente que comete delitos no vive ahí pues no sé si me voy a joder se muere y sale de otro lado entonces hay que saber de dónde viene hicimos un mapa de la delincuencia y está claramente determinado ya se han sacado tres volúmenes en el INPE con esta idea iniciando esta donde se acumulan se concentran digamos los que ahora están en la cárcel no para estigmatizar ojo sino justamente para hacer prevención terciaria una vez que salgan esos delincuentes cuando son condenados ok y vuelvan a su barrio ahí es una función fundamental importantísima por ejemplo en la municipalidad que ni siquiera se menciona y ahí sí tendría que hacer entonces ahí tienen las tres etapas dentro de la teoría crílogica donde los alcaldes podrían intervenir es más espectacular concentrarse en la segunda etapa que no les toca o inventar un serenazgo provincial que tampoco les corresponde porque el alcalde provincial de Lima sólo tiene serenazgo del cercado del cercado el señor lo empezaría a tener 10.000 motos para el cercado no entran entonces 10.000 motos que corran detrás de los yo no sé qué consumen qué alucinan esta gente ni tendría ni tendría ni en la municipalidad ni en la policía 20.000 motociclistas o 30.000 si le haces turnos de 8 horas no sé si me dejo en 10 para que utilice esas 10.000 motos había escuchado al señor donde comete un delito ahí van las 10.000 votos bueno y si cometen otro delito porque no se cometen uno y ahí te piden permiso para el otro no no se cometen 10 20 a la vez ¿qué vas a hacer? o sea visión de seguridad lamentablemente ha habido muy poca ya digo ofreciendo 2.000 patrulleros cuando mira el ministerio del interior ha podido alquilar 1.000 patrulleros para todo Lima o sea la municipalidad quiere comprar o alquilar perdón alquilar 2.000 10.000 10.000 votos no él quería 2.000 patrulleros y 10.000 votos él quería alquilar 2.000 patrulleros ¿quién va a manejar esos 2.000? los de la policía quién los va a manejar hay una serie de cosas que se han planteado que están fuera de sentido ya digo pero sí se puede hacer muchísimo porque los alcaldes dirigen el CORECEC el Comité Regional de Seguridad Ciudadana y el CODICEC Comité Distrital de Seguridad y si es su función ¿ok? es que hay que coordinar la seguridad de su distrito de su región o sea si hay claro para que la gente no se entienda el Comité Provincial ¿qué va a hacer? uno ocuparse el cercado porque eso es lo que le toca y dos sentarse con todos los distritos con los alcaldes ¿no es cierto? y se invita al director regional de la policía de esa provincia y se le dice oiga tenemos estos problemas ¿qué podemos hacer? bueno en lo que nos toca nosotros podemos hacer más patrullaje en esta zona en lo que nos toca pero no discutir los planes operativos de la policía ni capturar choros a doscientos diarios a tanto por kilo ¿no? y meternos parados en una cáncer para que se pudran ahí una costa de locos o sea la constitución no existe la resocialización del preso no existe es una cosa de locos lo que he escuchado anoche y luego por supuesto los estigmas de los venezolanos como los choros también votan ojo los choros y sus familias también votan hay que culpar a choros de otra nacionalidad porque esos no votan venezolanos ya está listo ahora un sesgo que hemos visto ayer en el debate que ha sido muy interesante es que hay algunos candidatos presidenciales reciclados entonces hablan como candidatos presidenciales entonces atribuyen vinculaciones del ejecutivo que no le corresponde ¿ok? pero si tiene que haber una conexión directa con el ejecutivo con el ministerio del interior eso es inevitable por sí solos no van a poder hacer absolutamente nada te cuento una anécdota cuando yo asumí un 18 de estrategia del ministerio del interior al día siguiente 7 de la mañana lo llamé al alcalde del ministrito Jorge Muñoz y le dice Jorge por favor ayúdame y convoca a todos los alcaldes de Lima metropolitana los 44 y a la semana siguiente los convocó me dejo vender es decir esa vinculación tiene que ser directa y claro ahí te encuentras con algunos alcaldes yo me acuerdo un tal Altamirano este la verdad impresentable total que era del TPC creo que ya lo expulsaron ok o sea pedir cosas y ni siquiera habían llegado a un acuerdo entre ellos o sea no es fácil ojo no es fácil pero ya digo si tienes un alcalde regional bueno en este caso desde Lima si hay más posibilidades de hacer una relación con el ejecutivo pero ahora ejecutivo no tenemos porque no ejecuta no existe no hay ministro del interior claro a ver como van a ser estos candidatos que además son enemigos enemigos políticos del ejecutivo para coordinar con un ministro del interior que lo digamos lo mínimo que les puede ofrecer en esa coordinación es el trabajo de comisarías o sea tengo ¿cuántas comisarías hay en Lima en la ciudad de Lima? ¿50? ¿60? ¿más o menos? porque tenemos 1500 comisarías a nivel nacional tranquilamente hay unas 300 a 400 en Lima o sea la tercera parte de la población la provincia de Lima ok por ejemplo Miraflores tiene dos el cercado creo que tiene tres la provincia de Lima ok lo mínimo que yo puedo siendo ministro del interior por los alcaldes decirle mire las comisarías van a ofrecer estos servicios estandarizarlos a las necesidades y les pedimos que cada alcalde si eso sí hay que hacerlo se reúna con sus comisarios y haga con sus comisarios un mapa de riesgo por ejemplo ¿no es cierto? y concentre su patrullaje en caso de un riesgo ya está porque el alcalde también le puede dar información a la comisaría eso sí se puede hacer pero todo eso es prevención ¿no? o por último hacer una línea directa para que el serenazgo ¿no? este cerque pero la policía la comisaría sale en auxilio esto se hace en Miraflores y se puede hacer en todo el Perú pero lo que hemos escuchado anoche es otra cosa es otra cosa ¿no? o por ejemplo el señor Forsyth diciendo hay un problema legal también que hay que hablar yo no puedo ni siendo ministro del interior ni siendo comisario ni siendo alcalde cerrar establecimientos comerciales porque sospecho que ahí venden cosas robadas o me equivoco o el estado de derecho cambió en estos días y yo ya no entiendo nada a ver tiene que ver una conjunción de funciones y de competencias por ejemplo la propuesta de Forsyth me parece básica ya hace 10 años lanzamos el apagón telefónico ¿no se te acuerdas? para que justamente no funcione los celulares robados claro que tú lo haces o al comienzo de digamos de todo el proceso o al final que al final es la venta de objetos robados ¿no es cierto? pero si le desconectas el email y el chip ya no te sirve para nada entonces no lo puedes vender o sea hay mil formas también de atacar eso lo que proponía lo que yo entiendo Forsyth era justamente los sitios donde ya se sabe que venden cosas robadas es una posibilidad pero solo con alcalde ¿lo puedes hacer? no tienes que hacerlo con la policía con fiscalía y efectivamente si hay reiterancia cerrar esos establecimientos que ya se sabe y ese es un trabajo con orden judicial así es una investigación policial fiscal y entonces el juez ordena y claro se denuncia no solamente lo que están vendiendo yo no puedo decir que el primer día que llegue lo cierro a todos ¿cómo? ¿y la orden judicial? hay una cosa que se llama Estado de Derecho que lo haga pero con orden judicial nadie dice que no o sea el objetivo está claro la forma de hacerlo hay que plantearlo de manera adecuada y legal para que después no pongan un recurso de amparo o denuncia a las autoridades del alcalde ya los debemos porque han liberado su intervención regular o ilegal pero hay mil cosas que se pueden hacer desde la municipalidad de Rosa María que lamentablemente ayer no hemos escuchado porque como tú bien decías es más fácil voy a poner una comisaría que poner un centro deportivo en esta zona donde hay una alta concentración de jóvenes que están entrando en la droga o en la delincuencia ¿no? claro porque eso no se ve pues no vende así es no vende no es vendedor ¿verdad? o sea si yo pongo un programa de actividades para adolescentes ¿no es cierto? eso no vende entonces mejor atrapa choros entonces atrapa choros no hay pues bueno ahora todo esto no sería tan urgente si tuviéramos un ministerio del interior que funciona o sea ¿por qué seguridad ciudadana es el tema número uno en todos los debates? porque no tenemos pues seguridad ciudadana es una carencia real y ahí nos toca analizar en realidad ¿qué pasa en el gobierno central con seis ministros en un año? ese es el problema central la responsabilidad de la seguridad ciudadana es del gobierno del poder ejecutivo y no están prestando pues el servicio ese es todo el problema ¿cómo ve la situación hoy del ministerio del interior? yo lo veo muy grave no solamente por siete ministros en un año solamente como ejemplo yo estuve año y medio hicimos esa gestión de año y medio ahora en un año y siete y eso que en un año ya era poco lo que podíamos hacer al final de un gobierno pero digamos hicimos lo que teníamos que hacer y recordar que se bajó un punto un punto y medio del dos mil once los índices de victimación o sea se trabajó y la policía trabajó bien y aprovecho Rosa María disculpen un minuto para rendir homenaje a nuestra policía hoy 30 años de la captura de Abinael Guzmán con valerosos policías que sí valen la pena que sí dan la cara y ahora está el general Arreola quien conozco y todo Arce realmente de su profesionalismo bueno dicho esto efectivamente había mucho trabajo y se redujo creo la data la tenemos hasta el dos mil diecisiete dos mil dieciocho donde se redujo al diecisiete por ciento la encuesta no de inseguridad porque eso puede ser muy volumbre hay muchos factores que van a distorsionar y hacer estudios de esa encuesta la encuesta de victimación es la más certera entonces estábamos en diecisiete por ciento al dos mil diecisiete dos mil dieciocho me dicen que ahora está en veintidós vino la pandemia lógicamente se redujo ahora que estamos moviendo a la normalidad esto se ha disparado totalmente y no hay a ver hay que plantearlo de una manera clara necesitamos tanta policía como sea anemisaria Chile tiene menos sentidos policiales que Perú por millón de habitantes Canadá tiene menos policías por millón de habitantes es decir uno va a Europa y las grandes capitales no ven policías en cada esquina ok pero cuando sucede algo llega la seguridad uno se puede pasear tranquilamente por las grandes capitales de Europa en el centro y no pasa nada porque hay seguridad en cambio ahora nosotros tenemos una gran inseguridad porque ha aumentado como fenómeno social la delincuencia entonces necesita con mayor razón un ente como es digamos el responsable el ente rector de la seguridad ciudad muchísimo más profesional y lo que tenemos ahora es todo lo contrario con una alta rotación de gente incapaz y que no va a mejorar y lamentablemente y eso es lo más complicado el presidente de la república está más preocupado de sus casos personales y de la respuesta policial a sus casos personales o sea su dedicación está en perseguir a Harvey Colchado no en otra cosa y el ministro del interior en lo mismo a pesar de que hay una interpelación donde él dice que nada de lo que le achacan ha sucedido cuando ha sucedido y parece ser que sus días también por lo menos desde el congreso están contados ¿no? parece digo ahora ya que renuncia un ministro no significa nada este fin de semana ha renunciado uno y medio uno ha renunciado no le han aceptado todavía la renuncia y el otro parece que va a renunciar porque a la tercera no puede comprar un día y la empresa dice que nos están extorsionando un delito cometido por el estado ¿no? sí bueno y ya pensando en la seguridad de nosotros de la gente ¿qué perspectivas tenemos? usted acaba de decir algo muy cierto Rosa María de que venga el próximo ministro o no hace unos meses hablábamos de que sale Dimitri y entra Vladimir ahora entró Willy mañana entra Percy o Peter va a ser lo mismo es decir ¿por qué? porque no hay gobierno entonces va a caer pronto el actual ministro y dicho en ese caso yo no sé por qué acepta inclusive está el mismo canciller ¿no? que lo conozco es una buena persona un buen profesional no es por qué renuncia mi pregunta inicial es por qué aceptó un cargo en este gobierno pero bueno tendremos un octavo ministro del interior y a qué haces a ver el ministro del interior ojo es una autoridad política el que realmente se trabaja es la policía nacional no es la policía nacional y ha tenido cinco cinco comandantes generales en un año entonces eso implica una alta rotación cambios totalmente de directivos en la policía y en el ministerio interior entonces tenemos hemos ganado todos los tickets ¿de acuerdo? para los camarotes en Titanic ¿ok? entonces vamos a etiquetar vamos a etiquetar no hay alternativa pero la razón la responsabilidad tiene desde la cabeza del ejecutivo es decir desde el presidente como bien has mencionado un gobierno que ni siquiera puede comprar un día bueno no es capaz de nada así decirlo claro pero el asunto es que acá vivimos treinta millones de personas ¿no? entonces estamos tratando de sobrevivir y los índices de delincuencia se incrementan todos los días porque además quien es delincuente y sabe que tiene un caos al frente en arca abierta hasta el justo peca o sea perfecto pues o sea nadie me va a a dónde me voy a un distrito que no tenga mucho ser en agua ¿no es cierto? que las condiciones estén dadas que haya tránsito de persona me pongo a robar celulares total ¿no es cierto? va a estar difícil que me chapen porque o sea el comandante general de la policía ahora han sacado una ley para que no cambie sino cada dos años ¿no? que también es un poco disparatado pero en fin así es así es porque hay cierta tiene que haber cierta flexibilidad pero el o sea si la policía no se puede organizar en una ciudad y los alcaldes están ofreciendo cosas que la policía no puede hacer está clarísimo que yo como delincuente me lo voy a llevar fácil por lo menos los próximos 12 meses sin ningún inconveniente y un elemento adicional Rosa María nuestra policía aparte de los shows que montan todos los días la policía no sé si has visto porque cada día nos sacan un operativo de grupo terna que justo llegan cuatro raqueteros o delincuentes y llega la policía y con dron con todo eso está más armado o sea es más falso que vuelva de hambre de marvito ¿no es cierto? entonces es falso pues es totalmente armado le dan un derrote ¿me entiendes? para que ellos intervengan y ya eso está armado o sea independientemente de los shows que ya la policía nos acostumbra todas las semanas los ciudadanos tenemos que denunciar y decirle no te creo ese operativo que es totalmente armado cuando la policía hace bien su trabajo ¿ok? el problema es que llegas a la fiscalía y al poder judicial y ahí tenemos otro gran problema es decir no hay una conexión con la policía fiscalía y el poder judicial y entramos otra vez a la famosa silla giratoria o entra sales entra sales nunca entras un penal entonces como tú bien decías los delincuentes están en arca abierta entonces van igual los van a soltar entonces no está funcionando el sistema de justicia en general yo antes de las elecciones presidenciales yo decía tiene que haber un pacto nacional por la seguridad ciudadana que lo presida el presidente de la república con los otros dos poderes del estado o sea no es un tema de ministro del interior no 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 de presidente a presidente de los tres poderes pero en este caso pues esa propuesta no tiene sentido porque no hay presidente del ejecutivo el presidente del legislativo ya vemos la señora Jamones se dura dos semanas este y del poder judicial bueno con quien va a conversar ellos pero también se tiene que trabajar porque es interesante que los jueces son los únicos que no tienen digamos una supervisión ciudadana es decir sus SOGMA sus SODECMA no son suficientes o sea sentencian o no sentencian quien los revisa ellos mismos o sea no hay un control externo de las resoluciones del poder judicial creo que sí tendría que intervenir ahora doctor yo creo que viendo el sistema de justicia en estos días está mejor parado que los que son elegidos por elección popular por lo menos estos son especializados es un cuerpo especializado ¿no? que es un poder del estado y lo que es curioso es que los candidatos mencionan mucho a la señora Elvia Barrios justamente por un modelo del poder judicial no de las municipalidades de administración de justicia local justamente para crímenes en flagrancia de hurto hurto de hurto agravado que eso va a descongestionar muchísimo la justicia penal porque para eso se hace en flagrancia ah te echa perro ya listo tú para dentro te declaras culpable perfecto ya ¿cuánto te pongo? chao pero es una fase todavía de piloto todos los candidatos dicen que sí eso es poder judicial es como la escuela Maranga que es una escuela de rehabilitación un centro de rehabilitación es poder judicial no es el INPE es poder o sea lo primero que tenemos que aprender a los ciudadanos es a quién le corresponde hacer qué pero el problema es que el poder judicial que tendría que tener mucho más peso en esto recibe este nivel el de piloto o sea no avanza o sea si funciona bien un centro de juzgamiento como en Estados Unidos el Night Court la corte que funciona a las 24 horas del día funciona de noche van entrando rápidamente si funciona eso tendrías que hacer pues 42 una para cada distrito pero no veo pero todo depende del presupuesto del poder judicial y de la intención del poder judicial de nadie más yo estoy totalmente de acuerdo una acotación nada más ya los centros juveniles pasaron a jurisdicción del ministerio de justicia no del INPE pero sí del ministerio de justicia ahora que se tiene que hacer esos centros digamos lugares llamemos desconcentrados desde justicia pero en la municipalidad de policía fiscalía y poder judicial inmediatamente tiene que haber ahora eso tiene que ver mucho con la posibilidad que el alcalde le brinde esas tres instituciones un local donde puedan así es por ejemplo cuando estaba el alcalde de San Miguel en mi época nos dijo tengo nuestro local para que puedan poner a los alfones y todas las motos y yo las pongo y yo quiero policía perfecto funcionó muy bien eso lo hicieron los otros alcaldes no y yo decía pero venme local yo no puedo o sea si voy a tener un local como policía me voy a poner tres años cuatro años es un absurdo ustedes si tienen locales vayamos a hacerlo entonces aquí también por ejemplo una de las cosas concretas que podrían hacer los alcaldes todos los alcaldes de Lima en general es poder dar un local y que ahí se concentre la especie de policía fiscal y poder judicial pero haciendo la sanidad que le gustó ha mencionado de flagrancia y proceso inmediato cuando estuvimos en la gestión nosotros pusimos con la delegación de facultades ese proceso inmediato que el fiscal lo debería hacer ya no lo hacen ¿por qué? lo que no le da la gana así de simple discúlpame pero uno saca ¿cuánto se ahorró en horas de trabajo por proceso inmediato? porque es evidente si es en flagrancia no tienes que investigar nada está claro y es más el delincuente acepta su responsabilidad ¿qué más quiere? o sea no atrapas al delincuente con el celular va a ser un proceso largo no inmediatamente y el juez que funcionó muy bien cuando nosotros nos fuimos ya los fiscales se relajaron dijeron no que mira porque siempre hay hay que decir claramente entre las tres instituciones entre la policía fiscal y el poder judicial cuando no hay buena voluntad digamos hay peleas y peleas serias ¿no es cierto? pero no pues se tienen que juntar porque tiene que haber un pacto con la seguridad ciudadana entonces por más que lo juntes a los tres en un local que lo puede donar la 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 estarla la la yo creo que se tiene que trabajar a otro nivel no sé si me dejo entender de las instituciones decir esta es nuestra meta esto es hacerlo y que el ente comienza a construir más más penales porque lamentablemente en el quinquenio anterior es el único quinquenio en 50 años donde uno no ha podido construir ni siquiera un penal y hay más delincuencia si necesitamos más penales lamentablemente si ok entonces el gobierno ejecutivo tiene que construir más si es que se trabaja bien tendría que haber más personas en la cárcel no solamente por corrupción sino por delincuencia común que es la más común que la delincuencia por definición no pero no se ha construido un solo penal pues se han ampliado pero no bueno piedras gordas tal vez sí no es el único importante no que se ha construido los últimos 50 años pero se cerró San Jorge entonces perdón quería decir que cada gobierno en los últimos 50 años por lo menos se ha construido un penal todos los gobiernos pero en el último quinquenio no o sea ni siquiera pudo constituir un penal o sea para que vean claro tres presidentes o cuatro no sé en cinco años lógicamente la arrastración perjudica y cuando no hay un sentido en política pública sobre todo porque ese es el primer punto ¿qué política pública hay sobre este sector? qué es lo que queremos hacer como Estado ok como país si ni siquiera tenemos esta proyección bueno tenemos siete ministros donde yo recuerdo que le exigían a Mariano González ¿cuál es tu plan operativo? ¿cuál es? o sea que cada ministro entra con su papelito negro en su plan y va cambiando el plan de lo que tiene que hacer en seguridad o sea el solo hecho de exigirle a este ministro a ver te votamos porque no hiciste tu plan oye ¿y no hay un plan como gobierno? ¿no hay una política pública de seguridad ciudadana? no pero realmente no lo hay y no es tan difícil hacerlo o sea hay gente que cree que estas son peleas pues ya que no tienen salvación ¿no? que ya lamentablemente es así y no tiene por qué ser así como ustedes grandes capitales del mundo no tienen un policía en cada esquina porque se puede convivir se puede convivir perfectamente no quiere decir que no hay inseguridad claro que la hay siempre la va a ver eso es lo que hay que entender además yo también escuchaba anoche delincuencia cero ¿cómo? o sea tendríamos que cambiar la naturaleza humana es como si un sacerdote le dijera a sus fieles miren a partir de mañana acá no existe el pecado pecado cero claro no pues o sea es la naturaleza humana la naturaleza humana tiende al mal o sea no puedes dejar de entender que va a ver puedes reducir desincentivar ¿no es cierto? disuadir prevenir no puedes decir delincuencia cero cero que hablaba de la normalidad del delito Ramón que hablaba de la delincuencia como un fenómeno entre comillas normal digamos estadísticamente donde hablaba la normalidad ahora en muchos países se ha reducido la delincuencia y el número de presos sí pero claro el tema es qué tipo de delincuencia tiene entonces ya es para nuestros países y de América Latina lo que está un gran fenómeno es que ha crecido económicamente la mayoría de los países de América Latina sí pero también ha crecido la delincuencia cuando la teoría terminológica estadounidense en el año pasado decía todo lo contrario a más crecimiento económico menos delincuencia claro sí funcionaba ahí pero aquí no ha funcionado porque hay otros factores que tenían que darse como presupuesto como reducir la desigualdad social por ejemplo ¿no es cierto? no o si tú tienes 10.000 ofensores sexuales en las cárceles ese es un tema de más bien de convivencia humana o sea tú puedes tener toda la plata del mundo y una bonanza y igual pegar a tu esposa y a tus hijos entonces o violar a una mujer entonces esos ofensores que son el 10% de la población penitenciaria es una barbaridad lo que te están diciendo es tienes un problema social social dentro de los hogares de todo el Perú ¿y qué estás haciendo con eso? y por ejemplo en prevención la municipalidad con serenazgo en violencia familiar puede hacer mucho porque puede detener una situación de abuso enfriar una situación sacar a la familia de eso ni una palabra todos querían atrapar choros anoche pero de violencia es un tema gravísimo cero nada 10% de los presos en el Perú de locos casi 20% estaban dentro de las familias de delitos contra la libertad sexual o sea somos el país con mayor porcentaje en el continente de presos por ir contra la libertad sexual en sus diferentes modalidades o sea ahí tienes un problema social y de salud mental salud social todo tipo de salud claro y siempre hay que hablar de las delincuencias la delincuencia no existe o sea existen diferentes tipos de delincuencias y para cada tipo de delincuencia hay que tener diferentes medidas claro por ejemplo la situación de los burriers micro comercializaciones los que sacan y entran del país es una situación de alquiler de seres humanos o sea yo alquilo mi cuerpo para llevar un producto ilícito pero mi conducta penitenciaria no va a ser la misma que la de un asesino o que la de un violador entonces es otro tipo de delincuencia con otro trato y debería ser con otro manejo o por ejemplo todo lo que es hurto todo lo que es hurto tiene un un tratamiento siempre lo hemos discutido tienes que segregar a los menores de 21 años del todo el resto porque no es lo mismo tienes que segregar los de un ingreso primario de los habituales que son los menos pero en eso ojo chicos en eso en eso no tiene nada que ver en la alcaldía nada debería pero no tiene nada que ver nada que ver así es ahora hay criterios en el INPE justamente para hacer esa clasificación pero son criterios a mi modo de ver todavía muy pegados a lo que son a la ilegalidad y no o sea con una visión más legalista que con una visión criminológica por ejemplo crimen organizado van con uno entonces claro tienes a los grandes jefes de banda ¿me entiendes? panetón coche de bomba capita y qué sé yo con tres cuatro cinco ingresos con armas de fuego lo mismo da que el presidente castillo que va a terminar preso ¿me entiendes? entonces pueden ir al mismo sitio y hasta la misma al mismo pabellón no son fenómenos diferentes y hay que plantearlo diferente y si me permite discúlpame porque no me puedo quedar callado frente a lo que ha sucedido con Antauro Mala que hay una discusión que algunos amigos abogados no llegan a entender y han querido negarle al INPE la potestad de poder dar el beneficio penitenciario con redención de pena esa potestad la pide el INPE y es clarísima y la da todos los días y negarla sería negarle la salida a cientos internos que con su esfuerzo ¿ok? con su trabajo con su estudio están logrando un beneficio penitenciario y si le quitas eso va a ser una bomba de tiempo en las cárceles pero una cosa es eso que el INPE sí tiene la potestad y otra cosa es lo que tenemos ya con Antauro Mala que acaba de decir que él no trabajó su Hello Kitty entonces a confesión de parte relevo hay que decir una cosa yo tengo sus libros o sea que ha escrito libros los he escrito y en la lista de cosas que el INPE le reconoce no están los libros cosa que le debe haber dolido mucho porque tal vez no le han dado reconocimiento a su trabajo académico pero escribe unos libros enloquecidos pero los escribe enloquecidos pero tú puedes tener literatura creativa también ¿no? y le ha molestado creo yo que lo ridiculice entonces sí pues que le digan que ha llevado un curso para aprender el uso del color lo ha puesto loco y Hello Kitty a un machazo que es un revolucionario claro fatal también le han destruido su imagen personal vamos pero a eso no llega si él mismo dice que no hizo los trabajos que el INPE dice tiene que haber inmediatamente una auditoría sobre el conteo de vidas que le han dado y tiene que dar claro si se descubre que efectivamente no ha hecho esas labores por las cuales se está recibiendo un beneficio penitenciario ok que se observe esa liberación yo veo un caso muy parecido con el indulto que dio Alan García al señor Cruzillaz claro ok tenía la potestad tenía la potestad lo podía hacer el presidente claro que sí pero hubo un bicho de procedimiento se descubrió que los informes médicos eran falsos el señor se pasaba como perro por su casa y daba las vueltas a la clínica el golf ¿no es cierto? cuando se fue que estaba enfermo salía toda la mañana a hacer su ejercicio entonces en base a mentiras si también se descubre que este este descuento de días que si repite tiene derecho y la que limpia tiene potestad en base a informes falsos también se podría revertir la liberación de Antalgo Mala en mi opinión ese es el problema cuando no se cuentan bien las cosas pues en vez de contar la historia bien desde el principio le reconocían los libros pues ya pero no la cuentan bien las cosas felizmente Marisol Perestello explicó esta historia de efectivamente la redención de la pena por la vía administrativa yo siempre entendí que el juez podía intervenir o debía intervenir hay una vía judicial pero la administrativa es la que vale para este tipo de redención de la pena y si si está si establecido no hay nada que hacer tarde o temprano todo plazo se cumple o sea eso es algo que todos tenemos que saber si hay una mentira en los informes eso sí es grave y si el mismo Estado está diciendo que es mentira a eso voy tendría que revisar los informes del INPE sin afectar las otras libertades que hay del INPE a eso voy o sea que que no se le quite a los internos que sí están reviniendo pena con el trabajo y con el estudio que no se le quite esa potestad que tienen ahora los tres beneficios penitenciarios muchos sospechamos que muchos sospechamos en realidad ya que el INPE nunca debió ir a un establecimiento penitenciario porque sufre de una grave alteración de la conciencia entonces de repente no recuerda que hizo pero el INPE puede demostrar que sí estuvo ahí pero él no lo recuerda porque digamos ha tenido él es un activista del consumo de marihuana entonces de repente no recuerda nada puede ser pues señor yo puedo demostrar acá lo tenemos hemos apuntado hemos hecho el registro él ha firmado porque según el INPE tiene firmas de él en la soja de registro su asistencia está registrada no recuerda nada puede ser ¿no? sospecho pero a ver yo creo que no solamente hay que ir a la ley sino al espíritu de la ley y si le está dando un beneficio penitenciario que sale antes es porque efectivamente hay una conducta que acredita que esta persona no va a ser un peligro social cuando salga y lo que vemos es todo lo contrario ah no 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 recordará Rosa María que lo que hicimos en el INPE en nuestra época fue llevarlo a la base naval y el poder judicial lo regresó a un penal entonces digamos al poder judicial porque no regresa un penal cuando el INPE ok determina que vaya a la base naval no 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 lo mandaron a la base naval porque se estaba portando písimo porque gritaba como loco fumaba marihuana es decir no había forma de que cumpliera con un mínimo de disciplina penitenciaria que se le exige a cualquier reo en cárcel no no había forma entonces tenían que disciplinarlo y ahí parece que se portó mejor o por lo menos no hacía escándalo pero por lo menos la familia que me odió por eso debería agradecerme porque logramos desintoxicarlo pues no por lo menos por seis meses hasta que regresó a los penales que ahí sí ya no no sé qué pasó pero digamos en fin yo creo que como país tenemos ahora una persona que se le da a todos los peruanos le damos un beneficio penitenciario cuando a todas luces no se lo merece no o sea en peligrosidad social resocialización no ha habido porque en la puerta del penal dijo que estaba muy orgulloso de todo lo que había hecho entonces está muy orgulloso de todo lo que ha hecho está preso por eso resocialización cero entonces ahí sí tienes que cumplir el íntegro de tu pena pues porque no ha habido ninguna resocialización eso sí es verdad pero yo veía que los el abogado la abogada que tenía lo miraba y prácticamente le quitaba el micro para que se calle porque estaba metiendo la pata pero hasta adentro tú no puedes salir con un beneficio penitenciario donde estás resocializada y decir que estás orgulloso de la barbaridad que has hecho imposible en general en la vida quien siembra vientos cosecha tempestades el personaje Antauru Mala que algo va a terminar mal sea dentro de la cárcel o fuera de la cárcel va a terminar mal no hay otro camino para una persona que muere y este sábado fue Andahuaylas y ha habido mucha gente que fue a ver yo creo que Andahuaylas es un entretenimiento interesante ir a ver Antauru Mala pero no parecía arrepentido tampoco de todo lo que había hecho ahí estaba muy orgulloso de nuevo mismo problema muy bien muchísimas gracias a el doctor Luis Pedro Guadalupe por haber estado con nosotros comentando el debate de anoche a todos los que lo siguen por favor no me crean a mí no le crean al doctor lean la ley orgánica de municipalidades lean la ley de serenazgo lean no es cierto la ley de la policía nacional la constitución ahí está no les estamos mintiendo los mentirosos son los que salieron la noche ahí está y infórmense bien antes de votar eso que les están ofreciendo no lo pueden ni lo van a hacer porque irían presos yo no creo que quieran ir presos también muy bien muchísimas gracias a ver nos quedan despidiendo así es Rosa María qué es la o sea para que les quede grabado nuestro público exactamente cuál es la competencia en el tema de seguridad ciudadana de un alcalde mire mañana yo sé un resumen les leo les leo la ley orgánica de municipalidades ya ya lo hemos hecho en otro momento la ley del serenazgo y les leo también lo que es la comisión los comités de seguridad ciudadana que tienen que ver a nivel distrital provincial y nacional ok yo les leo y ustedes decían y les leo la constitución sobre cuál es el rol de las fuerzas armadas y de la policía nacional o sea entienden esta idea básica la violencia es monopólica cuando está en manos del estado porque si no tendríamos ejércitos paralelos ¿no? cada grupo tendría su propio cuerpo armado eso no es posible tiene que haber una unidad por eso por eso la policía nacional tiene la función constitucional de resguardar el orden interno la policía nacional no las municipalidades la policía nacional la justicia de juzgar al delincuente el ministerio público de acusar al delincuente no el alcalde el sistema penitenciario que depende del ministerio de justicia ejecutivo de tener al delincuente preso en un establecimiento penitenciario no el alcalde no el alcalde el serenazo es una organización sí municipal que no puede salir de las fronteras del municipio porque si no sería malversación cuya función es la prevención del delito mediante intervenciones ciudadanas no detención no tienen armas letales no pueden disparar no pueden detener pueden intervenir en un pleito entre vecinos mediar calmar una situación de violencia familiar avisar a la comisaría estamos siguiendo una persona sospechosa no intervenir con la policía nacional el alcalde puede ponerle un local a la comisaría si si tiene la plata pero la plata sale de los vecinos ojo no sale del aire sale de los recursos propios de la municipalidad no viene del gobierno central los vecinos de los distritos más ricos pagan un serenazgo caro entonces por eso tienen más unidades de ahí tienen un par de ambulancias ¿no es cierto? unas cuantas bicicletas más cosas solo para patrullar y disuadir la presencia de delincuentes nada más nada más alcalde de lima cercado serenazgo en el cercado nada más punto ni diez mil votos ni doscientos chorros diarios ni el día uno voy a cerrar todos los establecimientos comerciales sin orden judicial el día uno o sea de verdad yo a veces creo que lo que nos falta muchísimo a todos tiene que volverse a esto es educación cívica en los colegios un ciudadano peruano tiene que ser capaz al momento de votar de entender cuáles son las competencias de la persona por la que está votando o sea ¿qué le toca hacer? y sabiendo eso ese señor me está engañando ese señor me está mintiendo y cuando esté en el poder además no se pueden reelegir así que les da lo mismo no va a cumplir nada de lo que te está diciendo porque no puede no puede y le echará la culpa al gobierno central le echará la culpa a la falta de presupuesto a los regidores o a los venezolanos pero jamás asumirá la responsabilidad por haberles mentido durante la campaña ahora yo ya les avisé yo siempre aviso sarla con gusto no pica ya yo ya les avisé bien claro les están vendiendo la plaza de armas eso es lo que están haciendo antes decía te están vendiendo en tranvía bueno les están vendiendo la plaza de armas en lotecitos pero no cómprate la plaza de armas la plaza de San Martín te la están vendiendo completa para que te hagas tu casa es una estafa ¿no se dan cuenta? es una estafa pero bueno a ver ¿qué vamos a hacer? ay 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 los punteros los que van arriba toditos y nosotros también todos han mentido y eso no hemos entrado a los teleféricos los teleféricos la vuelta al mundo ay 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 miren son una solución distrital casi para un tránsito muy pequeño turístico limitado pequeño que pueden movilizar poco como el metropolitano no no moviliza más del cinco seis cien de por ciento de los viajes de Lima y con el metro sumados entre todos no llegan ni al doce por ciento de los viajes de Lima esa no es la solución de transporte público masivo de Lima pero se los venden se los venden se los venden finalmente hay otros que se vendieron de eso porque ¿saben qué tiene que hacer Lima? solucionar el problema de basura eso sí le toca a Lima los rellenos sanitarios son de Lima de la provincia de Lima queremos ser una economía circular ¿de en serio? ¿ya qué está haciendo la provincia de Lima para que lo seamos? cero sí porque es un chambón y nadie lo quiere hacer muy bien Abel nos tenemos que ir así es Rosa María nos vamos cuídate mucho nos reencontramos mañana chao Rosa María oye antes de irnos ayer estuvo feo porque Urreza le dijo le llegó a decir a López Alian hacerlo se hizo gracioso pero le dijo ser ya colmo ya ese es el colmo hasta mañana Abel hasta mañana Rosa María cuídate mucho chao chao hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco la Sociedad Dominica la Sociedad Dominica perdón es un chiquete de Medios de Comunicación de Comunicación Sólo de Medios de Comunicación